la linterna se ha quitado la linterna así bien vamos a seguir en mi huesos cuarenta kilos de sals y en la cara dos llores es imparabras habla que es imparabras habla mujer usaba las blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y que es eso de ganas de no remir a su ladito ay dios que esta flaca a mi me tiene loquito a mi me tiene loquito por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso desde que solo uno fuera por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso desde que solo uno fuera oh oh aunque solo uno fuera no... no... nunca duermen de día porque me hace que la hambre cae y cuando cae la noche baja a bailar a la foto... y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza a la soja ¿A dónde te vas ahora? Por un beso de la flacaría lo que fuera Por un beso de San Jesús no hubo un buen Por un beso de la flacaría lo que fuera Por un beso de la flacaría lo que fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera